¡Gracias! ¡Es divertida! ¡Flex! Un robot mágico vamos a jugar Todos con DJ Lens Yo Gaba Gaba 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 ¡Diversión! ¡Hola amigos! Hoy vamos a divertirnos Y la mejor forma de pasar un día divertido es con una buena comida ¡Vengan todos! ¡Es la hora de comer! ¡Hora de comer! ¡Rico rico a comer! ¡Rico rico a comer! ¡Rico rico! ¡Al queque! ¡En mi pancita fiesta fiesta! ¡Sí! ¡En mi pancita! ¡Tocinos! ¡Sí! ¡En mi pancita fiesta fiesta! ¡Sí! ¡En mi pancita! ¡Hola leche! ¡Sí! ¡En mi pancita! ¡Tocinos! ¡Tocinos! ¡En mi pancita! ¡Tocinos! ¡Tocinos! ¡Sí! ¡Tocinos! ¡Ab momente! ¡Le ¡Queremos ir a la fiesta! ¡La fiesta en tu pancita! ¿Los huevos quieren ir a la fiesta en la pancita? ¡Sí! ¿Y la fruta fresca también quiere ir a la fiesta? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Oh, vamos! ¡Huevos! ¡Sí! ¡En mi pancita fiesta, fiesta! ¡Sí! ¡En mi pancita fruta fresca! ¡Sí! ¡En mi pancita fiesta, fiesta! ¡Sí! ¡En mi pancita hay una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica, tan rica y una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica, tan rica y una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica, tan rica y una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica, tan rica, rica, rica! ¡Sí! ¡Nos encanta la fiesta de la comida en la pancita! ¡Sí! Mi nombre es Caleb y me gusta bailar. Escuchen, escuchen, escuchen el viento, escuchen la lluvia, las olas del mar, los árboles del bosque. Escuchen, escuchen, los autos que pasan, el ruido del tren. Escuchen camiones, escuchen los aviones. Escuchen, 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 escuchen. Escuchen, escuchen los flips, escuchen los flops. Escuchen los bips y timbres que hacen ruido. Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. ¡Hola otra vez! ¡Hoy nos estamos divirtiendo mucho! Pero no sé si Plex, el robot, sabe lo que significa diversión. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Hola a todos! ¡Hola, Plex! ¿Qué es diversión? ¿Qué es diversión? ¡Sí! ¿Qué, qué es diversión, sion, sion? ¡Es lo que te hace feliz! ¿Pero qué, qué, qué significa? ¡Es hacer algo que te gustará! ¡Si te hace feliz, eso es diversión! ¡Si te gusta mucho, es diversión! ¡Me gusta recoger flores! ¡Porque eso me gusta hacer! ¡Y a mí me gusta saltar! ¡Eso es lo más! ¡Es diversión! ¡Recoger las flores es diversión! ¡Saltar y bailar es diversión! ¡Me gusta comer fideos! ¡Porque eso me gusta hacer! ¡Y a mí correr en círculos! ¡Eso me gusta! ¡Es diversión! ¡Sí! ¡Comer fideos es diversión! ¡Correr en un círculo es diversión! ¡Plex, ¿ahora ya sabes lo que es diversión? ¡Sí! ¡Creo que empiezo a entender! ¡Plex, ¿qué es diversión para ti? ¡Bien! ¡Jugar con mis amigos es diversión! ¡Y ustedes son mis amigos! ¡Así es! ¡Somos tus amigos! ¡Qué bien! ¡Jugar con amigos es diversión! ¡Y somos amigos que es lo mejor! ¡Esto es divertido! ¡Me encanta jugar! ¡Jugar con amigos es diversión! ¡Y somos todos amigos que es lo mejor! ¡Sí! ¡Me llamo Naomi! ¡Me gusta bailar! ¡Muno quiere jugar a imitar! ¡Hola, chicos! ¡Juguemos a imitar! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy invitando a un animal! ¡Tengo brazos largos! ¡Vivo en la selva! ¡¿Qué soy?! ¡Un mono! ¡Sí! ¡Acertaron! ¡Soy un mono! ¡Ahora fijamos que todos somos monos! ¡Prepárense y sean monos conmigo! ¡Bien! ¡Estiren bien sus brazos hacia abajo y balancenlos así! ¡Ahora separen las piernas y doblen las rodillas! ¡Lo entendieron! ¡Todos somos monos! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Hola a todos! ¡Es hora del Super Musical de los Amigos! ¡Oh, miren! ¡Está empezando! ¡El Super Musical de los Amigos está en el aire! ¡Aquí están con un antiguo clásico! ¡Banana! ¡Los Adrolyse! ¡Banana! 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 ¡Ey! ¡Cuando tienen hambre! ¡Banana! ¡A todos les gusta! ¡Banana! ¡Banana! ¡A todos les gusta! ¡Banana! ¡Oro de izquierda a derecha! ¡Banana! ¡Vamos todos! ¡Banana! ¡A cantar la canción de! ¡Banana! ¡Del norte a sur! ¡Banana! ¡El sur al este! ¡Banana! ¡A todos les gusta! ¡Banana! ¡Les gusta, gusta, gusta! ¡Banana! ¡O vamos cava a cava tí! ¡Banana! ¡Cómela sana! ¡Banana! ¡Oh, banana! ¡Banana! ¡Buena banana! ¡Banana! ¡Mi banana! ¡Banana! ¡Dizquierda a derecha! ¡Banana! ¡Fufa come! ¡Banana! ¡Muno come! ¡Banana! ¡Buena banana! ¡Banana! ¡Me hace más fuerte! ¡Banana! 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 ¡Oh! ¡Cuando tienen hambre! ¡Banana! ¡A todos les gusta! ¡Banana! ¡Dizquierda a derecha! ¡Banana! ¡A los niños les gusta! ¡Banana! ¡A tu abuelo le gusta! ¡Banana! ¡A tu abuela le gusta! ¡Banana! ¡A tu tío le gusta! ¡Banana! ¡A tu hermana le gusta! ¡Banana! ¡A todos les gusta! ¡A todos les gusta! ¡Banana! ¡Banana madura! ¡Banana! ¡Banana verde! ¡Banana! ¡Oh! ¡Banana amarilla! ¡Banana! ¡Tienes que comerla! ¡Banana! ¡La sana banana! ¡Banana! ¡Yo quiero banana! ¡Banana! ¡Quiero ser más fuerte! ¡Banana! 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 Oír y bailar con la música es fabuloso. ¡Hola! ¿Sabían que pueden usar su cuerpo para hacer música y bailar cuando quieran? ¡La música es divertida! ¡Ahora mismo Brody y Toody están bailando y haciendo música! ¡Miren! ¡Hola! ¿Qué están haciendo, chicos? ¡Estoy bailando y es divertido! ¡Toby! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy tocando música! ¡También es divertido! ¡Ay! ¿Me enseñarán a tocar música y bailar también? ¡Sí! ¡Ah! ¡Toquemos música y bailemos! ¡Está bien! ¡Vean esto! En mi cuerpo tengo brazos y piernas Si los muevo juntos puedo bailar Puedo usar mis brazos y puedo usar mis piernas ¡Uso mi cuerpo para bailar! ¡Los brazos arriba! ¡Moviendo los pies! ¡Todos juntos! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Podemos usar nuestros cuerpos Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos para bailar Podemos usar nuestros cuerpos Nuestros cuerpos pueden bailar Así es como pueden tocar música con su cuerpo ¡Vamos! En mi cuerpo tengo brazos y piernas Los muevo juntos para música hacer Puedo usar mis brazos y puedo usar mis piernas Puedo usar mi cuerpo para música hacer Con las palmas Y zapateando Los dos juntos ¡Es música! ¡Es música! ¡Esto es muy divertido! ¡Gracias! ¡Hagámoslo juntos! ¡Vamos adelante! Podemos usar nuestros cuerpos Nuestros cuerpos para bailar Podemos usar nuestros cuerpos Y con ellos música hacer ¡Sí! ¡Buen trabajo todos! ¡Buen trabajo, Fufa! Me llamo Maren Me gusta bailar ¡Sí! ¡Hola a todos! Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance Así que levántense todos ¡Vamos! ¡Párense! ¡Sí! Porque hoy vamos a hacer el baile del bebé Así que vamos Extiendan sus brazos y sacudan Sacudan, 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 sacudan Sacudan, sacudan, sacudan Sacudan el bebé que baila ¡El bebé que baila! ¡Eso es genial! ¡Vamos! ¡Están haciéndolo conmigo! Y sacudan, sacudan, sacudan Sacudan, sacudan, sacudan Sacudan, sacudan, sacudan ¡El bebé que baila! ¡El bebé que baila! ¡Muy bien, chicos! ¡Ustedes son muy buenos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Flex está tratando de tomar fotos! ¡Y tomar fotos puede ser muy divertido! ¡Miren! ¡Está bien! ¡Está bien todos! ¡Ocupémonos! ¡Quédense quietos! ¡Tomemos una foto! ¡Vamos todos! ¡Quédense quietos! ¡Vamos ahora! ¡Todos quédense quietos! ¡Ya sé! No se quedarán quietos porque tienen tontines Y tenemos que quitárselos ¿Qué son los tontines? Son unas criaturitas locas Viven dentro de nosotros Y tenemos que sacárnoslas Por eso tendremos que saltar, bailar Y sacudirnos ¡Así que vamos! ¡Hagámoslo todos juntos! ¿Están listos? Tendremos que saltar, bailar Y sacudirnos Saltar, bailar Y sacudirnos Saltar, bailar Y sacudirnos Sacudir, bailar y saltar Sacude mucho ya Mucho ya, sacude mucho ya Mucho ya, sacude mucho ya Mucho ya, sacude mucho ya Y así todos saldrán ¡Los vi, los vi! ¡Yo también los vi! ¡Sí! ¡Sí! Están por todas partes Y mientras más salten y se sacudan, más los sacarán fuera Así que a sacudirnos Tenemos que saltar, bailar Y sacudirnos Saltar, bailar Y sacudirnos Saltar, bailar Y sacudirnos Sacudir, bailar y saltar Sacude mucho ya Mucho ya, sacude mucho ya Mucho ya, sacude mucho ya Mucho ya, sacude mucho ya Y así todos saldrán ¡Muy bien! ¡Lo hicieron! ¡Se sacudieron muy bien! ¡Ahora todos quédense quietos para la foto! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Se sacudieron tan bien! ¡Gran trabajo! Mi nombre es Jordan ¡Me gusta bailar! Trucos geniales Trucos, trucos geniales ¡Sí! Hola, soy Kirsten Mi truco genial es gimnasia Y mi primer truco es la tijereta ¡Trucos geniales! Mi segundo truco es el molinillo ¡Trucos geniales! Mi último truco es la patada hacia atrás ¡Trucos geniales! Hola, me llamo Kirsten Mi truco genial es gimnasia Trucos, trucos geniales ¡Sí! La hora del cuento Esta historia empieza con un chasquido El bajo hace ¡Dum, dum, din, dum! La batería hace ¡Bum, wata, boom! El saxo hace ¡Oigan, ¿qué pasa? El que toca el saxo desapareció ¿Alguien aquí sabe tocarlo? Yo sé tocar, pero temo decirlo No tengas miedo Déjate llevar ¿Por qué tengo miedo de tocar? Tú sabes tocar Acompáñanos Quizás podría ser Solo una canción El bajo hace ¡Dum! La batería hace ¡Bum! Y el saxo ¡Tut, tut, tut! ¡Bentí! Tocas muy bien Creo que sí Lo puedo hacer ¡Bin! ¡Sí! A Brody le encanta colorear ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Me encanta colorear! ¡Vengan! ¡Jueguen conmigo! ¡Pienso en un color! ¡El color de una rana! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Y una larga habichuela! ¡No paren! ¡No se rindan! ¿Qué color es? ¡Verde! ¡Verde! ¡Tienen razón! ¡Es verde! ¡Buen trabajo! ¡Chicos, son fabulosos! ¡Gracias por jugar! ¡Yo! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Aww! ¡Pero primero, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy! ¡Sí! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Adelante! ¡A comer! ¡Sí! ¡Rico, rico! ¡A comer! ¡Sí! ¡Rico, rico! ¡Hay una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica! ¡Tan rica! ¡Hay una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica! ¡Tan rica! ¡Hay una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica! ¡Tan rica! ¡Hay una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica! ¡Tan rica! ¡Rica, rico! ¡Tan rica! ¡Tan rica! ¡Tan rica! ¡Tan rica! ¿Qué es diversión? ¡Tan rica! ¡Es lo que te hace feliz! ¿Pero qué, qué, qué significa? ¡Es hacer algo que te gustará! Si te hace feliz, eso es diversión Si te gusta mucho, es diversión ¡Qué bien! ¡Esto es diversión! ¡Adoro la diversión! Saltar, bailar y sacudirnos Saltar, bailar y sacudirnos Saltar, bailar y sacudirnos Sacudirnos, bailar y saltar Sacudirnos ¡Mucho ya! ¡Mucho ya! Lo saldrá Los brazos arriba moviendo los pies ¡Todos juntos! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Podemos usar nuestros cuerpos, nuestros cuerpos para bailar. Podemos usar nuestros cuerpos y con ellos música hacer. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Yogaba Gaba! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!